Viene tocando la redonda, saliendo con ella, jugando ahora sobre el costo de izquierdo, viene quedando la pelota que la va compitando, ya tito, el jugador Camilo, viene a otra vez, se va la pelota, se escapa, raya lateral, reposición que se va a hacer, se va a acabar la película, señores, quedan pocos minutos para que se cierre con brocha de oro este torneo con 33 equipos que a esta hora, cuando ya tenemos la una de la tarde, una de la tarde, una de la madrugada y 25 minutos, y 25 minutos, era para saber si estaban pendientes, todos nuestros movimientos están fríamente calculados como iría el Chapulín, entonces, listos señores, aquí, último minuto, parcialmente, no, parcialmente campeones como un tolí, sin agradecimiento para Jorge Ríos, Andrés Maldonado, Jorge Ligas, Jorge, 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 George Montserrat, Jaime Gutiérrez, Diego Miralles, Dorian Moreno, también Fernando Cruz, Leonardo Medina, Jimmy Muñetón, Jonathan Parrado, y Don Carlos Torres, la gente del colegio de Aso Albi Futsal, Asociación de Árbitros de Fútbol de Salón de Cundinamarca, acá, acá, el tiempo, el tiempo, vamos a ver, ahí, van, a voltearse la camiseta, la gente de Leasing, le quedan pocos minutos ahí para el empate, estos dos grandes equipos de la capital de la república, el fútbol de Salón en el departamento de Cundinamarca ha crecido mucho, ¿no? Gracias también a estos torneos de Lampago donde hay fogeo, entonces, van aprendiendo mucho, se están fogeando con las grandes figuras. Por todos los lados, esto se creció, se regó como verdolaga en playa, que es una planta que crece y se va regando y regando y regando sobre la arena, ahí se llama verdolaga, la comen mucho las tortugas, las icoteas, ¿qué llaman? Bueno, eso, se riega así, en todas partes del país, buenos jugadores en Antioquia, en el municipio de Bello, allá, uy, tremendo, allá también en el municipio, en los municipios del departamento del Meta, en Bolívar, también tenemos el Atlántico, y la pelota, y ya vamos a la recta final, la esférica se viene metiendo, va, falta, 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 agarrón de la mano, al jugador de Irmaos. Listo para cobrar, señoras y señores, tiro libre, que favorece para la gente del equipo de Irmaos. Le hemos traído un cartón amarillo para Sebastián Pineda, ahí en el conjunto de Lysin. Sebastián viene ahí a cobrar la pelota que va sobre un costado, va rematando, arrasando, se pierde sobre la playa, no le dejan salir, el balón ahora sí sobre el costado, viene dominando la Tito, trapo, hace una pirueta por acá, con la pierna delante, la pelota que se va escapando. Aquí en este escenario, va sacando Brayela, pone movimiento, va dejando ahora sobre la parte, viene filtrándolo, se mete pericoso, va a rematar media vuelta, ¡Gol! ¡Gol! Golazo, 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 golazo. ¡Gol! 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 ¡Lysin! ¡Sí señor! Darwin venía y aparecía cruzando una pelota media vuelta y clavándola al fondo de la red, para poner el marcador, ahora sí, 4 por 1. 4, 4, para el equipo de Lysin, no para el equipo aquí de Irmaos. Recordamos que este equipo, el primer partido ganó por goleada, ¿no? 7 goles por 0 a Flores Chipaque, el campeón, parcialmente el campeón, creo que con ese gol ya se llanó en un 80% el título, ganando el primero, volverá 7-0. Repetimos ahí otra vez, ¡oh! Aquí puede llegar el quinto. Ahí sobre el costado izquierdo, aparece a la gente para tratar de rematar, buscando el quinto. La pelota la va dominando bien atrás para allá, que la va controlando el arquero que va saliendo, pierde la derecha, juega sobre el costado izquierdo. La esférica que viene quedando ahora para Julián, Julián que le mete el zapatazo, se pierde sobre la última línea. Saca de fuerte que va haciendo la gente del equipo de Irmaos, viene dominando la redonda, el surdo con la esférica, rasante, dispara, la pelota que va rebotando, un hombre se pierde sobre la raya lateral y saca que se viene haciendo, la viene buscando, se va por encima ese balón. Cuando incursionada peligrosamente aquí la gente del equipo de Irmaos, otro excelente equipo que no se da por vencido. Ahí el balón sobre el costado derecho, viene atrás, van a rechazar, van a sacar la pelota. En el charquito, todo el mundo ya está aplaudiendo por aquí a los dos equipos, especialmente a la gente del equipo de Irmaos. Se va a acabar la película, señoras y señores, estamos ya sobre los últimos un minutito aquí, viene el zapatazo, la pelota que viene, perdiéndose sobre la última línea. Se viene en el couro de esquina por parte del equipo de Irmaos, atrás en el fondo, la va ganando, se viene metiendo peligroso, la viene incursionando Yurki, Yurki, el balón lo viene buscando peligroso, se va metiendo Yoshkali, se va sobre la raya, atrás en el fondo viene el arquero para allá. Tiene dos grandes patrocinadores de este equipo, ¿no? Villades, Tastas y Acrílicos también para ellos, nuestro saludo cordial también para don John Benito, Jairo Benito y Luis Benito, los patrocinadores de los dos equipos de Cáqueza, que llegaron entre los cuatro, entre los cuatro mejores. Último segundo, señoras y señores, coronándose campeón Lissing, Lissing Colombia. Viene haciéndose el saca atrás, en el fondo la va dominando, el arquero viene patiando rasante. La gente del Irmaos va sacando bralla en la por el movimiento, cuando suena, 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 mi mamita. ¡Campeones, campeones, campeón el equipo del Lissing! ¡Campeón el equipo del Lissing! ¡Campeón el equipo del Lissing! Su campeonato aquí, en segundo lugar, lo ocupa el equipo de Irmaos, dos excelentes equipos que llegaron a esta instancia, a esta final, mi apreciado Wilson Peña, se acaba un torneo con 33 equipos, y un rotundo éxito. Le tocó perder a Irmaos de tantas finales, y hay que saber perder, y esto significa el nuevo campeón aquí, en Caquesa, un buen perdedor. ¡Muchas gracias, muy amables señoras y señores! ¡Gracias!